Que en un pueblo pequeño quién va a pagar eso, que en un pueblo pequeño la gente no sale a cenar y a comer todos los días, que la gente de fuera no viene tanto aro, que hasta aquí no van a venir, que un día sí se puede comer así, pero 25 no. Yo creía en él, siempre creía en él. Digo, si no vienen los de aquí más que una vez cuando es fiesta o cumple o aniversario, alguien nos escuchará y alguien verá que existimos. Soy Rosa, estamos en Aro y soy la mamá de Miguel Caño. Yo soy Miguel Caño, chef del restaurante Nublo, también tercera generación de Los Caños, que mantiene viva la llama y estamos aquí en un paraje chulísimo, enfrente de Aro, Piña Perdigón, un sitio de mucha energía. Al principio decía que iba a ser arquitecto, porque yo le decía continuamente que esa casa, ese palacio se nos caía. Siempre, donde está Nublo ahora, que era el patio de los presos, y yo le decía, mamá, tranquila, que yo voy a ser arquitecto y te la voy a arreglar. Y luego ya, cuando vio cómo se cocinaba, pues le dio más la venita de la cocina, más que del bar y de sala, y esto era la cocina, era crear, era mezclar. Sí, 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 me dijo un día, y dice, yo quiero aprender a cocinar. Por una parte, pues me gustó, ¿no? Porque sabía que le iba a hacer bien, porque era muy innovador y muy creativo, y no tenía miedo, yo siempre le dejé actuar. Estaba con las demás mamás y decía, pero ¿cómo le dejas subirse ahí? ¿Cómo le dejas esto? Pues sí, porque yo estoy al lado para cogerlo, pero no le voy a hacer a un niño miedoso. Estamos los dos solos y encima le voy a hacer miedoso. Es una casa-palacio de los Ruy del Castillo, y luego fue también cárcel de Aro, el ayuntamiento, y luego ella pasó a ser un establecimiento porque lo compraron a mis suegros. Y ahí empezaron ellos y mi marido, fue el que lo llevaba. Mi idea siempre fue salir a aprender, aprender muy rápido para volver cuanto antes y seguramente poder seguir con el legado y que mi madre pudiese tener tiempo de calidad. Y yo muchas veces le digo a mi equipo, le digo, no somos tan buenos. Lo que pasa es que aquí ha habido un legado familiar que ha trabajado muchísimo, que ha hecho muchísima clientela, que se ha quedado fuera de hora, divirtiendo, atendiendo y sirviendo a todos sus parroquianos. Y eso ahora pues nosotros como una fuente nos llega también. Siempre he vivido en el matriarcado. Siempre tanto mi abuela como mi madre siempre han sido las personas un poco que han sido la cabeza de familia. Creo que el nexo de unión son los valores que me han dado. Intentar acallar el ego. La fuerza motor seguramente es la ambición de hacer las cosas cada día, si se puede, un poquito mejor. Pero seguramente lo que me quedo es ese acto de generosidad, de servir, de entender que la gente va a tu casa, que la tienes que cuidar. Y que un poco la clave del éxito es hacer que la gente se divierta y que vuelva. La ensaladilla, como las croquetas o la tortilla de patata, tiene como algo de atracción que cuando vas a un sitio, vas a viajar casi la pides esperando que sea la nueva mejor y no siempre pasa. Y bueno, es el éxito de la sencillez, de algo hecho con cariño, muy sencillo, que cualquiera puede replicar, pero que seguramente tiene el sabor como de la casa. Es una ensaladilla muy desnuda y no hay nada que me fastidie más que cuando vas a comer una ensaladilla y no sabes qué lleva. No sabes contabilizar todos los ingredientes. Esto es la sencillez. Es una buena patata de aquí. Consideramos que hay que cocinarla siempre con piel y siempre buscamos patatas medianas para que la cocción sea uniforme. Con una buena mayonesa. Nosotros añadimos un huevo entero por una yema de huevo. Con aceite de girasol ahí lo vamos emulsionando y nos gusta que tenga una textura bastante montada y lleva bonito. Es un bonito de mucha calidad y conseguimos que tenga estas lascas gigantes que lo que intentamos es separarlas entre sí y servirlas enteras encima de la ensaladilla. Gamba, separamos la cabeza, le quitamos la concha y lo que hacemos es ni llegar a hervir. En un agua a punto de ebullición sumergimos las gambas un segundo, las asustamos y las sacamos. Y huevo. En agua hirviendo añadimos el huevo. Lo dejamos en este caso nueve minutos y a los nueve minutos lo sumergimos en agua fría con hielo. Lo pelamos y con ayuda de un rallador rallamos el huevo. Siempre creemos que debemos rallar el huevo justo al momento de servirlo para que quede una textura suelta y no quede compacto. Son tres, cuatro ingredientes muy sencillos que puedes discernir en que momento o cual estás comiendo. Y bueno, es un legado que se dejó y que se ha continuado y que yo lo siento como mío sabiendo que es del pasado. Yo de hecho aquí no soy Miguel, ni Miguel Caño soy el hijo de Rosa y de Carlos, es súper curioso. Y yo digo que soy la madre del artista. No. 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 No.